en este vídeo vamos a mostrar la forma de conectar o armar el x5 mobile de metatech el x5 mobile es un gnss multibanda que recibe correcciones a través de ntrip tiene un láser para marcar o indicar los puntos que se quiera marcar en campo y una conexión usb-c esto es lo que viene lo que trae el equipo una antena multibanda helicoidal un cable usb-c y dos velcros ya hemos pegado una velcro acá y la forma de pegarlo es la siguiente como ven acá hay una inclinación esa inclinación es la que indica donde se debe colocar digamos como pauta o para poder hacerla el colocado de la velcro y la ubicación en el celular trazamos una línea ahí y debajo de este de esta zona es donde pegamos la velcro igualmente en el celular ya hemos pegado este una velcro lo que hay que hacer es tener considerar que esté la antena debe estar por encima y ahora está marcado también con la ayuda de esta inclinación podemos ver cómo pegarlo o colocarlo bien en el celular no que no tape los los lentes de la cámara y bueno ahora enroscamos el la antena conectamos el cable usb-c y lo conectamos al celular hay que tener ya está conectado y hay que tener en cuenta que no debe tapar el cable pero no debe tapar la el haz del láser no vamos a probar el láser y listo ya estamos listos para para ir a campo vamos a salir ahora a hacer la conexión al sw maps y bueno ahora vamos a hacer la conexión a sw maps a través del cable serial o perdón el cable usb-c y vamos a hacer una conexión también con recibir con correcciones a través de netrip abro el sw maps acá en usb-c serial gnss vemos el blocs el rango de el bau desde 115 200 y nada más conectamos ya tenemos la conexión ahora vamos a la conexión netrip ya tenemos los datos de nuestro caster vamos a hacer la conexión ya tenemos señal acá y ahora vamos a ver el estatus del gnss tenemos rtk fix y 10 milímetros de accuracy horizontal y vertical entonces ya estamos listos para arrancar con una medición la conexión de poder trabajar con el sw maps vamos a poner el skyplot y están buenas las señales y ya estamos vamos a irnos podemos ya comenzar a trabajar e y Gracias por ver el video.